hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver función cuadrática te cuento que dentro del canal si vos entras por listado de reproducción busca listado función cuadrática vas a encontrar cientos de ejemplos bueno mira me dan las raíces de la función cuadrática y me dan un punto al que pertenece la función f de menos 1 es 3 que quiere decir que cuando x vale menos 1 la función vale 3 claro como me dan las raíces le vamos a entrar por la factorizada la función cuadrática factorizada la podés escribir como un coeficiente cuadrático por x menos una raíz por x menos la otra raíz bueno claro tenemos la raíz así que no hay ningún problema ponemos f de x igual a a que no lo conozco por x menos una raíz x menos 2 por x menos la otra raíz x menos menos 4 menos con menos es más que queda x más 4 claro cuando ves la factorizada siempre ves las raíces cambiadas de signo o sea las raíces son 2 positivo y 4 negativo siempre debemos cambiar el signo por el formato que tiene la fórmula falta hallar el valor de a del coeficiente cuadrático para eso decimos bueno cuando x vale menos 1 la función vale 3 entonces la función es 3 cada vez que a valga perdón x valga menos 1 entonces acá me queda menos 1 menos 2 y acá me queda menos 1 más 4 bueno entonces entonces menos 1 menos 2 es menos 3 y acá 4 menos 1 es 3 bueno gente linda el 3 lo pasas dividiendo y te queda 3 dividido 3 o sea que 3 con 3 se cancela te das cuenta no que se lo pasas a nuestro miembro pasa dividiendo entonces te queda 1 ahora pasemos el menos 3 te queda menos un tercio menos un tercio es el coeficiente principal entonces ya hemos logrado escribir la función en forma muerto local en forma factorizada es menos un tercio de coeficiente cuadrático por x restado la raíz por x restado la otra raíz x menos menos 4 x más 4 ya la tenemos en forma factorizada bueno vamos a los elementos necesarios para poder bosquejar una gráfica de esta función a ver las raíces las tengo vamos por el eje de simetría el eje de simetría que es esa línea vertical que parte la gráfica al medio contiene al vértice ese eje de simetría sabe dónde lo encontrás en la mitad entre las dos raíces x 1 más x 2 dividido 2 entonces claro x 1 vale 2 si le sumo menos 4 me queda 2 menos 4 y lo divido por 2 bueno claro 2 sumado menos 4 es lo mismo que 2 menos 4 2 restado 4 te da menos 2 y dividido 2 te da menos 1 mira este es el vértice a estar bien qué casualidad es que vale menos 1 bueno ahí está y de la ordenada del vértice evidentemente va a valer 3 no claro me queda menos un tercio fíjate voy a reemplazar el el menos 1 lo voy a reemplazar acá en la x y nos va a dar 3 en menos un tercio por x que vale menos 1 menos 2 y menos menos 1 más 4 bien ahí tenemos nos quedó entonces y menos un tercio es no bueno porque me distraje ahí borraba al menos mientras bueno menos 1 menos 2 menos 3 con este 3 se cancela no bueno nos queda 4 menos 1 nos queda 3 con este menos menos 3 y este menos porque bueno si no te termino de hacer la cuenta si así no te no te hago barulho menos un tercio menos 2 por menos 1 menos 3 4 menos 1 3 y ahora sí bueno simplifiquemos 1 de los 3 con el 3 menos con menos más y estará ni más ni menos que la ordenada del vértice o sea que la ordenada del vértice cuánto vale vale 3 positivo el vértice está ubicado en en menos 1 de las x y 3 de las y bueno esto gente linda se pudo ver bueno está deducido acá de todas maneras en que cuando x valía menos 1 teníamos ni más ni menos que la ordenada del vértice y que en menos 1 estaba el eje de simetría porque porque suma la 2 raíz se la dividís por 2 y te da menos 1 bueno aclarado eso vamos por la ordenada del origen f de 0 f de 0 es la hora cada vez que yo busque la ordenada del origen es porque x vale 0 o sea al eje vertical de las y se lo corta donde x es 0 bueno entonces nos queda menos un tercio por x que vale 0 restado 2 eso da menos 2 por 0 más 4 bueno 0 menos 2 menos 2 0 más 4 4 4 por menos 2 menos 8 por menos 1 8 8 tercios 8 tercios es la ordenada al origen bueno vamos a la gráfica a ver vamos a poner acá el eje de las x el eje de las y vamos a marcar las raíces una la tenemos en 2 positivo 1 2 por acá pasa menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 por acá también pasa la gráfica bueno por donde que otra cosa el eje de simetría menos 1 el eje de simetría acordate que quedó queda siempre la mitad entre las dos raíces y además contiene el vértice por el eje de simetría tenemos que subir hasta 3 1 2 3 hasta 3 subimos y ahí tenemos el vértice las coordenadas del vértice bueno vamos a la ordenada al origen 8 dividido 3 8 tercios bueno 8 dividido 3 aproximadamente 2,66 aproximadamente acá estábamos en 3 ponerle 2,5 2,66 por ahí esta distancia ves entre la ordenada al origen y el eje de simetría replicada del otro lado que es el punto simétrico de la ordenada al origen ahora si podés unir los puntos con toda tranquilidad y buscar ahí tenés la gráfica de tu función bueno función que si querés analizar tiene como dominio a todos los números reales pero como imagen claro la imagen siempre 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 te la define el valor de ib o sea 3 que apareció como valor de ib porque era la ordenada del eje de simetría claro la función los valores posibles de función son de 0 hasta el 3 incluido por eso la imagen va con corchete el conjunto de positividad es cuando la función es positiva eso ocurre desde 2 desde menos 4 hasta 2 conjunto de positividad de menos 4 a de menos 2 a 4 y conjunto de negatividad lo tenés en este trayecto de menos infinito a menos 4 porque la función en este trayecto es negativa evidentemente acá está negativa y de 2 en adelante unión de 2 en adelante si querés saber cuándo crece siempre cuándo crece cuándo decrece dónde pones la lupa para crecimiento de crecimiento la lupa la ponemos en el eje de simetría eso me dice que creció hasta el eje de simetría que está ubicado en menos 1 crece desde menos infinito hasta menos 1 y decrece de menos 1 de x en adelante se viene en caída libre como podrá ver ahí está decreciendo y hasta el eje de simetría está creciendo hasta que alcanza un punto máximo que ni más ni menos es el vértice cuando equivale a menos 1 la función maltrice bueno gente linda espero haber sido claro de todas maneras dudas, preguntas, consultas metete en el canal listo de reproducción fusión cuadrática vas a encontrar un montón de ejemplos nos vemos en el próximo video chau chau o